Pues mire, yo estoy aquí en el monasterio. Está cerrado. Si lo observan, está precioso, hermoso. Aquí me... ¿De qué venía yo antes? ¿Ves? Este es el monasterio. Adentro está hermoso. Muy, muy bonito. Y entre dos ocasiones, cuando estaba abierto. Si me pueden observar, es hermoso, hermoso, hermoso. Es un centro de Buda, por supuesto. Y, vean, es increíble. Es completamente increíble. Muy bonito. Muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Aquí es donde está ubicado. Esta es la ubicación. El monasterio. Y es hermoso. Pueden ver las columnas. Muy bonita las columnas. Ahorita está cerrado, pero como les digo, yo ya entré. Y se ve hermoso por dentro. Muy bonito. El incienso, la paz, la tranquilidad. Y si más no recuerdo, tienen como cuatro estatuas adentro. Vean. Vean las columnas. Hermosas. Cualquiera diría que es esquexacoaco. Miren. Ahí está la cabeza. Y se va enroscando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Hermoso. Muy hermoso. ¿Lo ven? ¿Pueden ver? Precioso, precioso, precioso. Oh, look at that. Oh, look at your picture. ¿Lo ven aquí? Aquí, como pueden ver, la serpiente está de abajo hacia arriba, ¿no? En esta, está de arriba hacia abajo. Muy bonito. Una escultura hermosa. Bellísimo, bellísimo. Bellísimo, bellísimo. ¿Lo ven? Precioso, las lámparas. Disculpen por el sol. Muy bonito. Muy respetable. Una linda cultura también. Muy bien. Vean lo de cerca. Hermoso. Muy bonito. Espero que les haya gustado el monasterio de Buda. Muy lindo. Y como les digo, es una cultura también muy bonita que hay que respetar y respetar a las personas. Si pueden ver los detalles de los leones aquí. Los leones significan, son los guardianes. Los guardianes del templo. Y así está todo. Todo, todo. Y en la entrada también, tiene leones y los pueden observar los leones. A ver, se los magnífico. Ahí están. En cada entrada, son sus pilares. ¿Se observan? Esto es muy bonito. Estar aquí y admirar otra cultura. Muy, muy hermoso. Bellísimo, bellísimo. ¿Lo ven? ¿Lo observan? Disfrútenlo. Está aquí en Los Ángeles. Estamos en Chinatown. Es toda una belleza este templo. Gracias. Espero que les haya gustado. Que compartan conmigo este sentimiento de respeto. Gracias a todas las culturas. Y que se pueda respetar y... Y apreciar también. Lo que nos pueden brindar otras culturas. Gracias. Y... Y... No los quiero aburrir con más. De Chinatown. Vean. Tengo que tener cuidado con los autos. Vean. Que hermoso. Disculpen. Espero que... No soy una profesional, pero... Simplemente les quiero compartir. Espero les haya gustado. Buen día a todos. Gracias por... Estar aquí. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!